Y el desmarque. Explotaron la espalda de la defensa de manera letal. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de tres goles. Musiala. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Ahí va el disparo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo. ¡Enerma definición! ¡Viva el fútbol! Una goleada para el recuerdo. Una verdadera fiesta de goles. Soberbia, definición, mano a mano. Como los que saben. Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato de gol.